¿Quién lo nombró? ¿Quién le dio ese puesto allí? ¿Quién cobró por él? Dice William ¿A quién se le pagó? ¿Quién lo ha nombrado sin saber? ¿Y lo ha quitado sin saber? ¿Y quién fue por él a cobrar? A ver, ¿dónde fueron esos marcos? ¿Qué le van de la mano? ¿Quién fue por él y cobró? ¿Qué le van de la mano? ¿Quién su cuarto se llevó? ¿Qué le van de la mano? Aquel que se liquidó ¿Qué le van de la mano? ¿Qué digan quién lo mochó? Yo soy Llega Nogando, gente de la onza Mándenle a esos chelitos, a Pérez Figuereo Que la mujer no le cree esa cotorra Y lo tiene tres semanas durmiendo en una guagua ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exclusivo para el show del mediodía! ¡Iván Ruiz! ¡Lo hicimos de nuevo, lo hicimos de nuevo! ¡Ja, ja!